Debemos hacer algo para mantenerlo ocupado. ¿Qué hacen para divertirse? Banquetes, peleas, roban aldeas, cosas así. Y en las noticias locales, el jardín de un reconocido ciudadano fue salvajemente atacado. ¡Ah, ya llegaste, Billy! Tu mamá ya tiene la cena lista. Ven a cenar. Se nota que tiene mucha hambre.